Integrantes del grupo de liderazgo de maestros Yoga for Alex iniciaron el proyecto de transmisión de clases a través de una aplicación móvil para hacer más llevadero el confinamiento en Johannesburgo, Sudáfrica. El grupo se encuentra confinado en la casa de la fundadora del proyecto, la doctora Marianne Félix, en Johannesburgo, desde donde transmiten los ejercicios cada día a partir de las 8 de la mañana hora local. De esta forma, los estudiantes que se encuentran en distintas localidades pueden practicar los ejercicios y las posturas de esta disciplina. Algunos estudiantes aseguran que la práctica diaria de yoga les ha ayudado a manejar el estrés durante el confinamiento, iniciado a causa de la crisis del coronavirus. El programa Yoga for Alex lleva funcionando durante 9 años, y aunque tiene como objetivo llevar la antigua práctica espiritual del yoga a toda la gente, está enfocado principalmente a ayudar a los jóvenes a lidiar con las presiones de la vida diaria y ayudarlos a crecer. Por ello, Yoga for Alex lleva impartiendo clases diarias a través de teléfonos móviles para que los estudiantes puedan practicar de forma segura en casa y cumplir con las restricciones impuestas por el gobierno.